Buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a la actividad. Hoy vamos en homenaje a la Semana de la Paz. Vamos a dar una actividad que se llama Mecanismos Alternativos para la Paz, dictado por el señor Roberto Camacho de la Corporación Promopaz. Bienvenido, don Roberto. Damos inicio a la actividad. Muy bien, Edi. Muchas gracias. Saludarle a usted, a la doctora Edi Zulay. Y a todos los participantes de este evento que en este momento es bastante interesante y necesario promoverlo alrededor de esta administración municipal. Entonces, en esas expectativas, como usted le decía, en las temáticas de los espacios en que Promopaz se ha movido durante más de 20 años, hemos tocado esos temas de los mecanismos alternativos para la resolución y solución de conflictos, no solamente en el silencio de las armas, sino también para que en muchas partes donde hay conflictos sociales, por algunas circunstancias, especialmente la gente del campo, que es por el abandono en parte del Estado colombiano, que no llega a atenderlos y cuando estaba en apogeo los actores armados ilegales que se desapropiaban de estos territorios y no dejaban que el campesino surgiera porque los tenían, bueno, de alguna manera los tenían ahí sometidos. Entonces, un saludo también especial para el señor alcalde, el doctor Mario Carvajal, y repito, para todos los presentes. En ese sentido, quiero empezar a tocarle el tema de la gestión, promoción y para la implementación de estos temas que tienen que ver con la resolución pacífica de conflictos de que Promopaz en el municipio de Piedecuesta. Promovimos en el año 90 y 1991 el tema de la Jurisdicción Especial de Paz, Ley 497-947 de 1999, en cual se hacían las elecciones para los jueces de paz y jueces de paz de reconsideración. Cuando eso, tuvimos la oportunidad de encontrar el apoyo de la Administración Municipal de esa época y de la Secretaría de la Justicia, en cabeza del doctor Jorge Chacón, quien también nos acompañó mucho en esa época y logramos efectivamente el desarrollo de esta situación. Y en el 91, en el 91 ya prácticamente se empezó a, en el 99 se empezó a promover las elecciones de los primeros jueces de paz y Santander fue el primer municipio en el departamento y el segundo en el país en tener este buen funcionamiento de los jueces de paz y jueces de paz de reconsideración. No sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta o algo para, si no, para continuar con el tema. De mi parte no, don Roberto. No sé mis compañeros de la conferencia. Si quiere, prosiga y al final despejamos inquietudes. Ah, bueno, muy bien. Gracias. Entonces, los espacios promovidos para esas, de las gestiones de, de la organización, desde los años 90 a la fecha de hoy, tenemos así ese título, Mecanismos Alternativos y Participativos, Facilitadores del Aceso a la Justicia, desde las Soluciones y Resoluciones Pacíficas y Concertadas de los Conflictos Sociales, y de acuerdo a la Ley 497 del 99, Jurisdicción Especial de Paz. Entonces, esas, esas capacitaciones y esas elecciones de jueces de paz se llevaron a cabo en este municipio, repito, en, al final es del año 91, del año 99, y se empezaron a funcionar ya en el, en el 2001, los primeros jueces de paz, en el año 2000. El, eh, tuvo una gran acogida en el, todos los sectores sociales, en los sectores populares, no solamente porque incluso las administraciones apoyaban mucho esto, sino porque también, eh, los sectores populares de, donde más conflictos habían, eh, los, los, los acogieron de buena manera, y trabajamos ahí de la mano con, repito, con, con las, incluso cuando eso estaba también en bastantes dificultades, la comisaría de familia, y, y eso, entonces, trabajamos de la mano con ellos, y, y los jueces locales del municipio. Entonces, el segundo municipio del país, que, 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 dispuso de esta nueva, eh, fue Piedecuesta, y, 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 funcionó, eh, durante el 2000, al 2005, las primeras, eh, los primeros jueces de paz elegidos, eh, por el pueblo, que es por elección popular, y, y, y el, el apoyo del Consejo Superior de la Judicatura, en cabeza, repito, del doctor José Francisco Chacón, y, y bueno, así funcionó durante esos cinco años, y, 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 desde nuestro punto de vista hubo más de tres mil, en este, en ese periodo, de esos cinco años, más de tres mil resoluciones de conflictos, porque, desafortunadamente, eh, la, no se pudo elegir, eh, inicialmente, sino un solo juez de paz en el municipio de Piedecuesta. Y la, la, el informe que entregaban, la remisión de cuentas que entregó este juez de paz, ante el Consejo de la Judicatura, fue precisamente eso, más de tres mil soluciones de conflictos, durante los cinco años. Otra de las gestiones adelantadas por Promopaz en el tema de resolución pacífica de conflictos, fue, eh, la promoción, capacitación, impuesta en funcionamiento de los conciliadores de inequidad, acá en este municipio. Desde cuando eso, en el dos mil cinco, empezaron a funcionar ya uno de los primeros conciliadores de inequidad, que aún están funcionando, y han hecho una buena labor, eh, en el municipio, con las comunidades de todos los sectores, no solamente los sectores rurales, ni de escasos recursos, sino, ha habido muchos sectores, incluso empresariales, que han acudido a estos mecanismos, para encontrar un apoyo ahí, en la parte del manejo con sus empleados, y, bueno, muchas cosas que, que se han podido adelantar, para que haya habido una armonía, al menos, entre empleados y, y trabajadores, y empresarios, y entre la administración y algunos, por ejemplo, los vendedores ambulantes, los motorizados, todo eso ha tenido dificultades en las administraciones municipales de las épocas, y la mediación de estos conciliadores y de estos jueces de paz, ha sido bastante interesante, ¿sí? Además, también se ha promovido, en la parte de los sectores rurales, la, se promovió, se capacitó a mucho personal, que tenían, en esa época, los llamábamos, los amigables componedores, o facilitadores, porque el campo, desde el año, hasta el año 2005, más o menos, 2008, había una cantidad de conflictos, no solamente por la presencia de actores armados ilegales, sino también por la, el machismo que ha existido en este municipio, y el acceso de alcohol de los hombres en el campo. Entonces, esto llevó a que nosotros promoviéramos y hiciéramos presencia permanente en los sectores rurales, promoviendo este tema de conciliación de amigables componedores, y eso para que se pudieran tener un poco más de buenas relaciones al interior de las familias y al interior de las comunidades peredales. Entonces, esto también llevó a que, a que en algunos momentos los representantes de Promopaz fueran intervenidos prácticamente por algunos actores armados, y decían que por qué se hacía presencia en el campo, con los campesinos hablando de esa manera, si era que nosotros éramos algunos colados, algunos sapos o algo, y se les dio a entender que la labor de nosotros era una labor específicamente social, y sin estar ni alineados a un lado ni al otro para generar violencia, sino era para poderle bajar el ritmo a la violencia más bien. En algunas oportunidades ellos reconocieron esta labor que hacíamos, y siempre que había algunos sectores donde se abusaba de la paciencia de las familias, entonces los llamaban a ellos para que ellos mediaran, y ellos más bien se comunicaban por medio de los líderes sociales para que nosotros hubiéramos, hiciéramos la acercamiento entre las familias y eso. También habían, en algunas oportunidades logramos ser mediadores ante estos grupos armados y algunos sectores campesinos, porque hubo campesinos que exageraban en la tala de árboles, e incluso tumbaban árboles en las zonas de reserva forestal, y también de los colchones de agua sacaban mucho material de estos que eran los que facilitaban la sustancia hídrica del municipio, y entonces los campesinos para los meses de diciembre sacaban mucho esta mercancía, estos productos para venderlos por a, bueno no se sabe por qué, los vendían ahí para adornar los pesebres y todo eso, entonces ellos les llamaban la atención, los grupos armados les llamaban la atención, y hubo momentos en que no hacían caso, tal vez por necesidad, y entonces empezaron a hacer ajusticiamientos en las veredas, en una oportunidad que iba a haber un ajusticiamiento de más de 12 campesinos, concretamente en la veredas de Sevilla, fuimos notificados de esto, y salimos inmediatamente para allá, ¿me escucha Jedy? ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Sí le escuchamos don Roberto. Ah bueno. Don Roberto faltan ocho minutos, por favor, para que tengan cuenta ese tiempo, para ver si alcanzan a hacer preguntas. Sí, entonces en esa época nosotros también logramos hacer una mediación y salvar varias vidas. ¿Qué le conteste a su papá? Salvamos varias vidas para que no fueran ejecutados por estos grupos armados, delante de sus familias y eso. Bueno, entonces ocho minutos, vamos a recortar aquí un poco. acusándonos del sapo, sí, eso. En estas fechas, cuando, como se corría riesgo de que de pronto, los representantes de Promopaz, fuéramos señalados como, como de pronto aliados de la guerrilla, acudimos a un apoyo de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica reconoció el trabajo, y nos acompañó en varias oportunidades a estos actos de reconciliación entre las mismas comunidades, y el compromiso de que, ante la guerrilla, de que los campesinos no iban a seguir talando algo indiscriminadamente, ni acabando con los colchones de agua. En la actual administración, en la anterior administración, las gestiones de Promopaz, fue también la de crear la Comisión Accidental de Paz y Salud, esto a raíz de las problemáticas que están viendo, ya todos los conocemos, el tema de la salud, y los temas de, de, de la persecución que hay contra los líderes sociales, y líderes defensores de derechos humanos, entonces, nosotros gestionamos eso ante la administración municipal, y la personería nos apoyó en esa época, se nombraron las dos comisiones, pero eso pasó, como usted dice vulgarmente, a una izada de bandera, porque esto no funcionó en ningún momento. Y en esta administración actualmente, en el mes de enero, se gestionó, y se logró el apoyo del señor alcalde actualmente, del doctor Mario José, y del secretario del Interior, para que pudiésemos crear la secretaría, o no, el Consejo Territorial de Paz, Convivencia y Resolución Pacífica de Conflictos, Paz, Convivencia, y Resolución Pacífica de Conflictos, o, y en ese sentido, sí, se inauguró, o se instaló, este, este consejo, esta mesa de trabajo, de participación social, y se está funcionando, entonces, ahí es, hay una buena alternativa, en el tema de la resolución de paz, desde ese espacio creado, por esta administración municipal, gracias, y ahora sí los escucho más. Listo, don, don Roberto, pues, agradecerle en nombre de la Secretaría de Desarrollo Social, la doctora Zulay Belandia, de nuestro alcalde, el doctor Mario José, y de la licenciada Elsa, la gestora social, pues, yo quiero primero darle las gracias por, su participación, por colaborar en este proceso de paz, y preguntarle a mis compañeros, o a las personas participantes de este evento, si tienen alguna inquietud, para que don Roberto, a bien tenga resolverla. Don Roberto, actualmente ustedes, trabajan como, trabajan como una organización, como una ONG, o ustedes trabajan directamente, independientes de, del Estado, o de alguna entidad en especial, o sea, ustedes trabajan simplemente, por los derechos generales de la comunidad, o, o pertenecen a alguna organización, organización ya establecida. No, nosotros hacemos parte, de una organización, sin ánimo de lucro, una ONG, y repito, tenemos más de 20 años, de estar funcionando, y no solamente acá, en este municipio, sino en otras regiones del país, que ya más adelante, de pronto podamos, volver a tocar el tema, donde siempre ha sido, para el tema de resolución pacífica, el conflicto, y convivencia. Entonces, hemos trabajado, que si se consigue a veces, el apoyo de las administraciones, para dar los contratos, de capacitación y eso, la gobernación también, en algunas oportunidades, nos ha colaborado, pero, los apoyos más, permanentes que hay, es, porque nosotros hacemos parte, de una plataforma internacional, de derechos humanos, entonces, por medio de esa plataforma, a veces, los gobiernos, o las agencias internacionales, nos colaboran, para que nosotros trabajemos, con comunidades, del campo, no solamente del campo, sino de toda clase, de comunidades vulnerables. Don Roberto, según eso, ustedes pueden, entonces, capacitar, por ejemplo, funcionarios, en el tema, de derechos humanos, lo pregunto, porque hay una, hay un referente, que se necesita, de capacitación, sobre el tema, y, y quería preguntarle, si ustedes están, en la capacidad, de hacer ese tipo, de capacitación, para, para funcionarios públicos. Don Roberto, para complementarle, para complementarle, recuerda, que cuando hablamos, yo le hablé, del diplomado, que tenemos, en una meta, de desarrollo social, que es, capacitar a funcionarios, entonces, esa es la inquietud, que tiene Víctor, necesitamos, un diplomado, para los funcionarios públicos, para trabajar, el tema, derechos humanos, la paz, y la reconciliación. Sí, claro, nosotros tenemos, todas las garantías, o los conocimientos, de esto, con reconocimiento, de la, Defensoría del Pueblo, de agencias, de cooperación internacional, y eso, y varios diplomados, que se hicieron, en la Universidad, Industrial de Santander, promovidos, y apoyados, por la Defensoría del Pueblo, y las, las diferentes, entidades, de, de, de los municipios, por el apoyo, pues, el aval de, de las autoridades municipales, empezando por la personería, entonces, sí, estamos en esas condiciones, eh, y para cualquier cosa, Eddie, usted ya, tiene como, Sí, señor, con nosotros, y, y ahí estaremos comunicándonos. Vale, vale, le agradezco, le agradezco a don Roberto, de verdad que sí lo necesitamos, porque, los funcionarios, tenemos no solo, la responsabilidad, de, de, de prepararnos, sino también, eh, el interés, el interés de, de seguirnos capacitando, para dar lo mejor a nuestra comunidad. Muy bien, con gusto, ahí estaremos comunicando, y, para servirle lo que podamos. Muchísimas gracias, a todos los participantes, por haber asistido al evento, don Roberto, muchísimas gracias, vuelvo y le digo en nombre de nuestro alcalde, de la gestora social, y de la doctora Zulay, y le pido el favor a los participantes, que a las cuatro y media tenemos a la agencia, de reincorporación y la normalización, que nos va a dictar una conferencia, en el tema de paz y resolución de conflictos. Entonces, para que a las cuatro y media se conecten, voy a enviar los, voy a enviar los enlaces, para, para participar de esas actividades, en la semana de la paz. Muchas gracias a todos.